¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Telediario de 4 Minutos, compartiendo junto a ustedes nuestros títulos. Escuela de Prefectura. El gobernador Sergio Urribarri firmó un convenio con el Intendente de La Paz y con Prefectura Nacional para instalar una escuela en la localidad. Primera en su tipo en el interior del país. Control de precios. El director de seguimiento de precios de Entre Ríos señaló que se está verificando que los supermercados cumplan con el congelamiento de precios acordado a nivel nacional. El crimen de Rosatelli. En Concordia balearon al abogado Iván Drí, defensor del acusado por la muerte de Miguel Rosatelli, primo del subjefe de la policía de Entre Ríos. Ya fue dado de alta. Días atrás se conmemoró el Día Libre de Humo. Es por eso que desde la provincia de Entre Ríos se está trabajando con las escuelas para que los chicos no comiencen a fumar a temprana edad. En Entre Ríos, gracias al programa Entre Ríos Libre de Humo, hemos avanzado mucho en que se prohíbe fumar en ambientes cerrados. Con lo cual se ha logrado disminuir en algunos casos las personas que fumaban, pero sobre todo estamos trabajando en que no se empiece a fumar. En la escuela nosotros trabajamos con un proyecto institucional que tiene como un gran eje cuidar la vida y a partir de allí, digamos, el lugar que hace la escuela por esto y es trabajar en prevención. Y bueno, haber recibido hoy un certificado como una institución libre de humo de tabaco, producto de este trabajo que venimos haciendo y que tenemos que seguir haciendo. En el Día del Medio Ambiente hablamos con los vecinos para conocer qué actitudes tenemos y las cuales no cooperan con el cuidado del medio ambiente. ¿En qué no cuidamos el medio ambiente en nuestra vida cotidiana? Primero en no separar la basura. Eso es fundamental. Si no queremos tener olor a podrido en nuestra casa y que todo se pudra, separar la basura creo que es un punto fundamental. Hay tantas cosas que pasan, que uno tiene un papelito, que tendríamos que tomar mucha conciencia para cuidar. Todo se tira, todo, nadie cuida una lata, nada, toda la basura, la calle. ¿Se trata de cuidar? Yo sí. ¿Tenemos que respetar un poco más? Por supuesto, se necesita mucho cuidado. Se firmó esta mañana un convenio con el Complejo Escologar para que un médico pueda asistir y atender a los chicos que sufran alguna complicación médica en el lugar. Nos encontramos con que nos faltaba un facultativo para la atención de los chicos. Es decir, al no tener un facultativo, es decir, un médico clínico generalista, no estábamos en condiciones de recetar medicamentos y además, digamos, seguir las distintas patologías de los chicos a través de un profesional médico. La idea del pediatra que se va a incorporar, de la pediatra, es que lleve el control de salud y que referencie, lógicamente, las cuestiones a las demás instituciones públicas que tiene nuestro Ministerio de Salud, que son dos centros de salud que son vecinos al complejo. De esta manera, puede articular y hacer un seguimiento personalizado de los problemas que puedan tener algunos de los chicos que asisten al complejo. Les presentamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Para mañana jueves, una mínima de 4 grados, el cielo estará algo nublado. Por la tarde-noche, la máxima alcanzará los 16 grados. Gracias por acompañarnos. Esto fue Telediario de 4 Minutos.